Sí, a ver, vamos. No se olvide. Página 21, pregunta 2. Identifica y enlista 12 sustancias que se hallen a tu alrededor o que conozcas y que contengan carbono. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién quiere decir? Vamos, 12 cosas. Bueno, entre cosas vivas y muertas, ¿no? Me pusiera ahí una plantita. Mi hermana. ¿Qué más pusiera? Los zapatos. ¿Licente no tiene carbono o no? No, pues toca ver el compuesto. Los alcoholes. El aire que respiramos no se olvide que es dióxido de carbono. Que nos hace daño. Cuando hay mucha contaminación hay el monóxido de carbono. Que respiramos está presente. Sí, una muchacha me decía, profe, el gas con el que hacemos la comida. Sí, el gas, el gas doméstico. Sí. Y así tiene que ir viendo que contiene carbono. Yo le decía los zapatos porque ahora ya vienen hechos de fibra de carbono. Un automóvil. Un automóvil. Un automóvil viene ahora hecho de fibra de carbono. Y así, 12. Viene ahí nomás ya le doli. Dos, cuatro, seis, siete. Usted complete el resto. Complete, complete. Complete. Gracias. Ya vamos a la pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? ¿Realiza la configuración electrónica del carbono en su estado basal y excitado? También completa la configuración utilizando el diagrama de casi dedos. Entonces, por ejemplo, aquí hay el primer error del libro, ¿no? Página 20. No sé si ve lo que está hecha la configuración del carbono. ¿Hacia dónde están los electrones de los castilleros vacíos? Hacia abajo, ¿no es cierto? Sí, eso está mal. Porque un electrón siempre va con spin positivo cuando un cajón está vacío. Sí, entonces por ahí está al revés la flecha en el 2PX, en el 2PY, en el 2PZ. Está al revés. Sí, entonces por ahí corríjale al libro o en la contestación. Ya ponemos bien. En estado basal es en estado neutro, ¿sí? O sea, la configuración normal del carbón. Y nosotros sabemos que es 1S2, 2S2, 2P2. Sí, esa es la configuración normal del carbón. Y sabemos que va... El 1S2, contiene 2 electrones. El 2S, contiene 2 electrones. ¿Sí? y el P tiene tres cajitas el 2PX el 2PY y el 2PZ como ya tengo cuatro y me faltan dos uno dos listo, ya está hecha la configuración normal de mi elemento carbono pero nos dice que también hagamos la configuración del carbono en estado excitado ¿qué significaba el estado excitado? que el un electrón del 2DZ ¿sí? sale de ahí y se va y ocupa mi cajita vacía sí, no se olvide decíamos que el carbono ¿cómo sería para que me entienda? es medio fácil el carbono ¿sí? tiene el sí flojo y el no negociable medio, medio le calientan las orejas y vea se va al otro casillo sí, no se olvidará de eso por eso es que el carbono se une con otros carbonos y con otros elementos tan fácilmente porque tiene el sí flojo no se olvidará de eso entonces entonces ¿cómo me quedará la configuración? el 1S no cambia pero ya cambia el 2S ahora solo hay un electrón y ahora ¿qué pasó? sigo teniendo mi 2PX mi 2PY y mi 2PZ y ahora tengo 3, 4, 5, 6 ¿sí? y ahora ¿cuál sería la configuración electrónica? mire 1S2 2S1 y 2P3 la configuración electrónica cambió internamente no se olvide porque igual sigue siendo carbono el carbono tiene 6 y acá también hay 6 mire 2, 4, 6 2, 3 y 3 6 ¿sí? entonces los dos tienen 6 electrones ¿hecho? sencillo ¿no? entonces ahora la 4 dice la 4 no el 5 me dejo a libertad si quiere haga si quiere no haga entérese por ahí que es la putrefacción es el proceso inicial para obtener algo y luego nos vamos a lo que es la página 25 pero mire antes de eso vamos viendo qué pasa ¿cuántos tipos de enlace tiene el carbono? vamos viendo ¿ya puedo borrar? ¿sí? ya mirará el carbono tiene tres tipos de enlace simple doble y triple ¿sí? entonces el carbono tiene un enlace simple un enlace doble y un enlace triple ¿sí? ¿qué significaba cada enlace? que comparten un par de electrones no se olvidará de eso ¿qué es lo principal en estas funciones? que yo siempre siempre debo completar la regla del octeto ¿sí? recuerde que todos los elementos completan la regla del octeto excepto el hidrógeno el hidrógeno solo llega a tener dos todos los demás elementos ocho electrones entonces mire por ejemplo está incompleto este enlace mire ay mami le falta dos cuatro seis ocho dos cuatro seis ocho acá abajo mire dos cuatro seis ocho dos cuatro seis ocho y abajo mire dos cuatro seis ocho dos cuatro seis ocho ¿sí? ¿con qué se completa? en este caso le voy a completar con el hidrógeno mire hidrógeno 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 acá abajo sería hidrógeno 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 ¿sí? que lo pongamos acá abajito que no se confunda ¿estamos de acuerdo? sí siempre ocho no se olvide dos cuatro seis ocho este de aquí dos cuatro seis ocho este de aquí dos cuatro seis ocho el de acá dos cuatro seis ocho siempre debe completar ocho ahora es evidente que el enlace simple por su nombre es más fácil de formar el doble un poquito más complicado y el triple ya es más complicado ¿sí? entonces se va elevando el nivel ¿no? nivel uno nivel dos nivel tres para su formación si es difícil para su formación crear estos dobles y triples para separarles también es complicado más fácil se separa un enlace simple que un doble y que un triple es decir es decir el enlace triple necesita más energía para separarse ¿sí? y obviamente el enlace triple necesita más energía para crearse ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ahora mirará por ejemplo a nosotros nos dan la siguiente fórmula miren C2 H6 entonces esta es la fórmula empírica que sabe coincidir con la fórmula molecular entonces cuando me dan completo es la fórmula molecular fórmula empírica ¿qué hice aquí? yo le desarrollé miren yo le desarrollé a esta fórmula es decir el C2 H6 que estaba así yo le abrí para estudiar toda esta forma se le llama desarrollar fórmula desarrollar hay una fórmula semidesarrollar por ejemplo miren ¿sí o no? que es lo mismo que está acá ¿sí? se le conoce como fórmula semidesarrollar fórmula empírica molecular formación semidesarrollada fórmula desarrollada ¿sí? pues vaya viendo las formas o sea es la misma forma perdón la misma fórmula expresada de diferente manera dependiendo del caso que yo tenga ¿sí? por ejemplo ¿cuál sería la fórmula de aquí? ¿sí? señorita cadena ¿cuál sería la fórmula de allá abajo? no no hay cadena cando ¿cuál sería esta fórmula? no se fije en los enlaces dobles triples no se fije solo fíjese en lo que tengo carbono ¿cuántos tengo? dos hidrógenos hidrógenos ¿cuánto tengo? cuatro ¿listo? solo necesito contar y poner nada más ¿sí? Caguana ¿cuál será la fórmula del de abajo? C2H2 ya muy bien fácil ¿no? no creo que esté nada complicado ¿no? ¿sí? 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 Listo. Entonces mirará, yo ya voy como quince días creo, indicándole o diciéndole o solo me ha faltado mandarle, mandarle de ver que no le he mandado, pero le he dicho que averigüe que es de hibridación. ¿Sí? Le he dicho que averigüe que es de hibridación. Espero que lo haya hecho. ¿Qué es de hibridación, Carlos Carrera? ¿Qué es de hibridación? Una mezcla entre dos cosas. ¿Qué cosa? Hibrido. ¿Qué es un híbrido? Sería como un resultado entre dos. Sí, el resultado entre dos cosas. Por ejemplo, la mezcla entre un caballo y una mula creo que sale un híbrido. Ya, ya, ya. Usted se va por, ya. Un híbrido es la mezcla de dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Sí. Sí. Se ha visto esto de los Laika y los hombres lobo. Hasta hay una película que se hace en un híbrido. Que es mitad lobo, mitad vampiro. ¿Sí? Significa que se mezclan cosas que aparentemente no se pueden mezclar. Eso es lo que pasó aquí, miren. Miren lo que pasó. El electrón del S se fue al P. ¿Sí? Es decir que se creó la hibridación SP3. Los orbitales de S, ¿cómo son? Son redondos. Los orbitales de S. ¿Sí? Los orbitales P, ¿cómo son? Son oval, son en forma de globo, miren. Entonces, este orbital S se hizo orbital P. Y si usted puede ver la figura de la página 22. Se formaron cuatro de estos. Cuatro globitos. En cada uno está uno de carbón. Y se forma una figura tetragonal. Tetragonal. Entonces se forma esta figura tetragonal. Que dice que tengo cuatro elementos, cuatro carbóncitos, cuatro electrones. Que se pueden ir juntando con el resto. ¿Sí? Entonces póngase pilas en eso, por favor. Luego tengo la hibridación SP2. ¿Sí? Y SP. ¿Sí? La que me interesa en realidad es esta SP3. Si mirará que hay una distancia de 109,5 grados de separación de cada globito a cada globito. Es importantísimo eso, ¿no? Ahora, me dice órbitas moleculares. Cuando los orbitales divididos de un átomo, como el carbono, forman enlaces con otros átomos, se pueden formar los orbitales moleculares o enlaces sigma y pi. Enlaces sigma y pi. Entonces, para el resumen, mirará, para el resumen de esto de enlaces sigma y enlaces pi. Los enlaces pi solo existen cuando hay doble enlace o triple enlace. Y los enlaces sigma, cuando hay un enlace sigma. ¿Listo? Pare de contar. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Si yo le puse este de aquí. Mire, tengo enlace simple, enlace doble, enlace triple, enlace pi, enlace sigma. ¿Cuántos enlaces simples tiene? Jiménez. ¿Cuántos enlaces dobles tiene, Beltrán? No lo escuchamos, Beltrán. ¿Cuántos enlaces dobles hay aquí? Hay uno de estos, Martín, mire. Hay uno con dos rayitas de aquí. No. Ya, muy bien, no hay. Ah, entonces, enlaces dobles, cero. Sí. Ya. Wittrán, ¿cuántos enlaces triples tengo? Wittrán. Solo la cámara le justificaron, Wittrán, no le justificaron el micrófono. ¿Cuántos triples tengo, Ceballos? Uno, Luis. Uno, muy bien. Listo. Solo tengo que ver. ¿Cuántos enlaces pi tengo, Cebilla? Cebilla. Sí, Luis. ¿Cuántos enlaces pi habrá aquí? Tres. Tres. ¿Seguro? ¿Qué me dice el pi? Que es un enlace, la suma de los enlaces simples y triples. Perdón, dobles y triples. ¿Cuántos dobles tengo? Cero. Cero más uno. Uno. Entonces tengo un enlace pi. ¿Sí? Ahora me dice, ¿Cuántos enlaces sigma tengo? Solo los simples. ¿Cuántos simples tengo? Dos. Es decir, este valor de aquí va directo acá. Y la suma de estos dos valores va directo acá. ¿Hecho? Listo, muchachos. Luego viene la página 24, en donde ahí hay un cuadro que usted ya tiene pasado a su cuaderno sobre compuestos orgánicos e inorgánicos. Aquí hay algunas, algunas más, ¿No? Pero lo que usted ya tiene en su cuaderno es suficiente. ¿Sí? Pero aquí tiene un respaldo de más propiedad. Luego se va a la página 25 y realiza su taller que consta de tres preguntas. La primera es igualita a la que acabamos de hacer. ¿Sí? La segunda dice que escribe cinco características del plástico que te permitan establecer si es una sustancia orgánica. Entonces, no se olvide, aquí yo le voy a ayudar en esta parte. En la sustancia orgánica, en la pregunta dos, el plástico sí es orgánico. ¿Sí? Por eso hay plásticos ahora biodegradables. Entonces, ponga ahí cinco formas, cinco características para que el plástico sea una sustancia orgánica. Y en la tres, dice, establezca con las características si el bicarbonato de sodio es o no un compuesto orgánico. Listo. Y esta página es la que me va a subir de deber hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿No? ¿Paredes? ¿Todo comprendido? Sí, lisa en todo. Ya, chéverazo. ¿Está fácil, no? ¿Paredes? ¿O le ve un poco complicado? O sea, sí está. Sí está fácil, ¿no? Sí, sí está fácil. Ya, chévere. Ahora, bueno, muchachos. Entonces, yo acostumbraba a tomar lista a la entrada y a la salir. Pero voy a tratar de tomar lista solo a la entrada. Porque yo entiendo que en el transcurso del tiempo nos puede fallar el internet, usted se desconecta para que usted se vuelva a conectar. Sí, entonces acordarásse de eso. Si usted se desconecta por libre voluntad, eso ya es su criterio. Eso ya es suyo. Vea, como le he dicho siempre cuando estábamos en presencial, el que pierde es usted, no yo. El que pierde de aprender, siempre va a ser usted. Sí, porque es el que recibe las clases. Así que si por A o B motivo se desconecta, como ya le tengo en lista, vuélvase a conectar. Sí, que no hay ningún problema, yo le acepto. Pero, y si por desconectarse se perdió el hilo, vea, usted alza la mano, o prende su micrófono. Profe, vea, discúlpeme, tuve un problema en el internet, no le avancé a escuchar, no le entendí. Puede repetir. Yo con mucho gusto. Pero métale ganas, métale ganas, muchachos. Usted es inteligente, ñeque ahí. ¿Hecho? Listo. Beltrán, usted despide la clase, diga nuestra frase. ¿Se acuerda, Beltrán? No. Se le congeló a Beltrán. Sevilla, usted, usted diga nuestra frase para irnos. La siguiente hora, ya sabe, no se conecta, y se pone a hacer la página 25. No hay problema, Beltrán. Sevilla, usted, vamos. Ya no recuerdo también. ¡Uh! ¿Qué ves? Paredes, usted mismo, entonces. Hoy es el mejor día de mi vida, y mañana será mucho mejor. Ya listo, muchachos. Nos vemos. Cuídense mucho. Portesen bien.